Estoy al lado de tres diosas, de tres grandes actrices, que la verdad que es un privilegio y lo disfruto mucho de trabajar con ellas y aprender de ellas también. A ver, espérate, que se asomó nuestra coordinadora de aire. Mabel, ¿qué pasa? Ah, ¿por qué vinieron vestidos? Claro, pero por favor aclaremos que arriba del escenario no, porque hay gente que se asusta pensando que todo el tiempo nos sacamos la ropa. No, solo la gráfica. A ver, vamos a mostrar esto, vamos a mostrar esto. ¿Por qué Mabel dice esto? Claro, fíjense la gráfica, ahí está. Las tres panzonas, súper embarazadas, y el señor, que algo tiene que ver con esto, ahora vamos a explicar de qué se trata. Claro, Mabel se ilusionó, dijo, lo voy a ver a este bombón desnudo. Pensó que con el calor por ahí lo lograba el desnudo. No, no, no. ¿También? Ah, todo, todo. Mabel quiere todo. Todo. En solo no, ahora chica también. Todos, todos. Bueno, vamos a contarle a la gente de qué se trata tres, ¿no? Porque en realidad la obra tiene mucho humor, por, digamos, por la cuestión que involucra a estas tres mujeres y que se conocen desde el colegio, pero tiene que ver con una decisión muy importante para la vida de las mujeres. Esto de querer ser madres con un padre que después, digamos, no tenga mucha intervención en la vida de las mujeres. ¿O no, Silvina? Sí, sí, tiene que ver con eso. En realidad es una decisión que van tomando las tres mujeres que se reencuentran. O sea, no son amigas, son compañeras de secundario que toman esta decisión después de que cada una tiene una historia muy distinta, por la cual algunas decidieron no tener hijos y otras no podían y otras, bueno, distintas circunstancias, hay que venir a ver la obra para ver eso, y tomar la decisión de que haya un padre no biológico, digamos, un padre, un donante, pero es eso y mucho más, porque eso también es interesante, ¿no? Sí, claro, tal cual. Que la obra va para un lado, pero termina yendo para dos o tres lugares distintos. Claro, eso, digamos, para dónde después toma la obra no se puede contar, pero sí podemos contar las características de cada una de las chicas, ¿verdad? Sí, sí, también se puede contar que habla, que además de tener mucho humor, tiene mucha ternura. Sí, obvio. Y que además tiene, digamos, habla sobre todo el nuevo paradigma de familias, ¿no? O sea, si uno tiene mucho amor para dar, bueno, hay nuevas formas de familia para dar amor y esta apertura está en este siglo. Claro, sin ir más lejos, Juanita Repeto, dio a conocer hace muy poco que está embarazada, digamos, de un donante, o por supuesto ya no sabe la identidad, y decidió ser madre soltera, digo, que tiene un poco que ver con esto, ¿no? Porque contémosle a la gente, Pate Che Goyen es una actriz o conductora muy famosa, llena de dinero, pero no tiene hijos. Que decidió darle prioridad a su carrera y ni lo pensó. Viviana Sacone era la gordita del, digamos, de la escuela, que seguramente tenía que soportar el bullying y después se pone diosa total y tampoco tiene hijos. Después de un abandono de su marido, de fidelidades, muy complicado todo. Pero tampoco tuvo hijos. Tampoco. Bueno, y vos tampoco tuviste hijos, tu personaje, viuda. Viuda, viuda, me hubiera encantado tener hijos con mi marido, pero no sé. Y una mujer de clase media, común, de barrio, tranquila. Sí, sí, una mujer de barrio total. Y este señor, a ver, que hable de Santiago, ¿cómo llegas vos a la vida de esta chica? Lo que se pueda contar. Poco se puede. Se puede contar poco. Poco. Muy poco. El personaje va mutando de vez en cuando y va con muchas sorpresas. Está muy bien escrita por el autor y súper bien dirigida por Corina Fiorillo, que es extraordinario lo que hace con el trabajo nuestro. Bueno, el personaje mío entra porque acá me llaman ellas para que sea el donante. Y más o menos es eso. Mucho no puedo contar porque me matan. Hace mucho tiempo, más que eso no podemos decir. No, pero sí podemos decir que teóricamente, digamos, que lo convocan porque se acuerdan que cuando iban al colegio, el hijo del portero es él y era un bombón. Era un bombón. Entonces ustedes sacaron la cuenta y dijeron, bueno, pasaron tantos años, si era lindo debe ser un bombón. Y así lo llaman. Y así lo llevamos. Me buscan por Facebook. Y ahí aparece en escena el señor, que es el responsable de las tres panzas de las mujeres. Tal cual. Ahí estamos. Y que otra cosa moderna es que se dice que hay muchas parejas que se terminaron casando y teniendo hijos hoy por hoy a través del Facebook. O sea, que la gente como que se conoce, viste, cuando dicen, bueno, pero por ahí se conocen y no, después no llegan a nada. Hay gente que termina teniendo familia. Claro, muy actual, todo lo que se habla. Sí, todo está como mucho que tiene que ver con el mundo de lo que estamos viviendo hoy. Obviamente con mucho respeto, bueno, se habla de un tema que es delicado, con mucho humor, pero siempre con mucho respeto. Por eso yo dije, tienen mucho, pero mucho humor, pero tocan un tema que, digamos, es delicado porque tiene que ver con traer un hijo al mundo, tiene que ver con la valentía de las mujeres que deciden tener hijos solas, ¿no? Es una decisión, ¿no? Entonces, digo, es una mezcla del humor que generan las chicas con este encuentro, con lo que deciden, y lo que surge después, ¿no? A partir del embarazo de las tres. Sin duda, y a la vez se da un mensaje muy reflexivo. Creo que el personaje mío también tiene un momento donde habla de lo que es la paternidad y de lo importante que es. Sí, el pensamiento masculino frente al femenino, frente a los reclamos de los femeninos. Y también está bueno, me parece, como mensaje. Está buenísimo. A ver, cuéntame los dos. ¿Cómo fueron convocados para este proyecto? Porque, digo, siempre hay alguien que los reúne o que les tira, les acerca el libro, ustedes leen la obra. ¿Cómo fue? Y a mí me convocó Adrián Vaz, que es el productor junto con Maxi Pita. Su primera producción, él es un gran productor ejecutivo de millones de años, pero es su primera producción donde él compró los derechos, hizo cargo, así que está como muy, muy esperanzado con esto que nos va también. Adrián, y bueno, y él me acercó el libro y me dijo, mira, si te gusta, yo lo hago, qué sé yo. Yo lo leí, la verdad que me reí mucho, me dio mucha ternura, me pasaron todas las cosas que le pasan al espectador cuando viene. Y dije, sí, sí, Adri, dale, sí, hacelo, yo lo hago, yo te hago la segunda y lo hacemos. Bien, o sea que enseguida vos dijiste sí. Sí, sí, leí el libro y me encantó y confío en Adrián, que lo conozco mucho, así que, y todavía no sabía exactamente quiénes iban a ser el resto y después cuando me dijo, bueno, golazo total. Claro, divina, divina. ¿Y a ti cómo te llega la propuesta, Santiago? Bueno, el caso mío fue raro, yo venía con un lindo recorrido en el teatro alternativo, no conocía a nadie del elenco, a ninguna de las chicas las conocía, tampoco a Cori, bueno, a los productores tampoco, tanto a Adrián como a Maxi, y estaban buscando el personaje este, que era el último que faltaba, y Corina le consulta a Claudio Tolcachir, de algún actor con las características que ella quería, y ahí es cuando Claudio le recomienda mi nombre y Corina se encargó de informarse, primero de informarse no solamente actoralmente, sino como persona que a ella le importaba demasiado. Hagamos una cosita, no se me vayan de acá, ¿eh? Interrumpimos un cachito porque tenemos que ir volando al móvil, en vivo y en directo al Maipo. A ver, está Zapata ahí. No es el peor. Pero bueno, lo más importante de mi vida es que estoy acá, que pude escribir el libro, que puedo escribir otro libro más todavía, porque no puse todo lo que me pasó, parte de mi vida, no tiene ninguna ambición literaria, sino el hecho de poder escribir, yo que sé algo de mi vida, desde mi niña, adolescencia, las cosas que me fueron pasando, no todas, pero creo que la mayoría fueron buenas. Aquello que, como decía, no tiene ambiciones literarias, pero aquello que como voz, son conocidos por la voz, es difícil lograr, que yo lea el libro y te escuche. Yo lea el libro y escuchaba a Cacho almorzando cuando vivimos anoche, contándome un estudio. Eso es un estilo. Fue un trabajo que hicimos con Fernando García, que fue el editor que yo quiero...